Los compañeros trabajadores, no sé por qué, no me los nombran en primer lugar si ustedes son los más importantes. Un abrazo solidario a todos los obreros de Ande. El señor de Oriente, veo que obreras, no que obreras, ¿qué está pasando? Si hay obreras, de Ande. Bueno, ustedes son funcionarios de la parte administrativa, pero le tomo un cariñoso saludo, compañeras. Ciudadanas y ciudadanos presentes y que nos ven en tiempo real y posteriormente nos van a ver a través de los medios de comunicación. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores artesanos de la Federación del Guayas. Señor Pedro Machado, gerente general de Hacerías Nacionales del Ecuador Andec. Señores generales y oficiales de la Policía Nacional. General Florencio Ruiz, comandante general de la Policía encargado. Señoras y señores ministros de Estado y Autoridad de Gobierno. Señor Gustavo Yal, ministro de Gobierno y Policía. Señor Roberto Cuero, gobernador de la provincia de Guayas. Los más funcionarios de la provincia y del gobierno central. Queridas compañeras, compañeros, unas cuantas ideas. Bueno, vamos a tratar de hacer breve, ya tercer discurso. Pero porque honramos la vida, no permitiremos que nadie atente contra ella. Porque trabajamos cada día por la educación, por los caminos, por la salud, la vivienda. Ahora, vamos a desarmarnos. Vamos a quitar de las calles, de las manos criminales, todas las herramientas de la muerte. Esta es la paradoja de paradojas. Cuando llegamos al gobierno, la ciudadanía, lamentablemente los delincuentes estaban armados y la Policía Nacional no lo estaba. Prohibido olvidar. De 40.000 policías y más, solo 7.000 tenían armas. ¿Y qué armas? No tenían ni cómo defenderse ni los instrumentos básicos para realizar su trabajo. Dicho sea de paso, no sé si lo nombré en el vocativo, sí. Pero a los señores generales y oficiales de la Policía presentes, un abrazo a todos ustedes. Trabajamos para eliminar las condiciones de inequidad, de injusticia, de exclusión. Nuestra guerra es contra el hambre, el analfabetismo, la inequidad. Nuestro combate decidido contra la ignominia. Estamos derrumbando las estructuras que han permitido a nuestro país la violencia. Con rostro de explotación, de insalubridad, las relaciones que durante mucho tiempo permitieron la excesiva acumulación, el enriquecimiento de unos pocos junto a la opulencia, la miseria generalizada, la violencia. No solo disparar un arma, no solo disparar una bala. Violencia. Como frecuentemente ocurre, el gobierno es raro. En nuestro país es de tapar una botella de licor importado que vale más que el salario de un mes de un trabajador delante de ese trabajador al cual ni siquiera muchas veces las empleadas domésticas la afilian o lo afilian a la seguridad social. Eso también es violencia, compañeros. Necesitamos una sociedad más equitativa para que realmente haya paz en nuestro país. Necesitamos encontrar una cultura de paz. Un Ecuador que se desperte cada día con tranquilidad para labrar los sueños, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para caminar por las calles sin zozobra, sin miedo, levantando el pan, la ternura y la paz para todos, para todas. Violencia también son esas imposiciones. O hacen lo que pedimos o nos tomamos las carreteras. O nos vamos a la medida de hecho a tirar piedras, agredir a los ciudadanos de uniforme, a destruir el bien ajeno. Eso también es violencia y eso tiene que estar totalmente desterrado del Ecuador del siglo XXI. La paz como resultado de la generación de condiciones de vida dignas, equitativas, solidarias. La paz como una forma de armar a los demás. Las armas solo tienen un objetivo. Destruir los corazones, la vida de seres humanos a los que necesitamos para construir el futuro que soñamos y merecemos. Este día se procede a la destrucción simbólica de un lote de armas que han sido incautadas en diferentes operativos de la Policía Nacional. Parte de esas armas están ahí. Son armas de grueso calibre. Utilizadas por la delincuencia. Armas que no forman parte de procesos judiciales y que además han sido debidamente fotografiadas, registradas. No se trata de un manojo de armas a lo que estamos destruyendo. Destruimos las herramientas del delito que ha hecho de la violencia su modo de vida. Destruimos el irrespeto a los derechos individuales y sociales. Destruimos estas armas en un acto simbólico, como les decía. Es aquí donde queremos incinerar y destruir la violencia como práctica habitual en una sociedad que hoy se siente acosada por la inseguridad. Es necesario eliminar la producción y comercialización ilegal de armas. Buscamos asegurar una óptima regulación en el uso y en emisión de los permisos pertinentes de uso y porte de armas, lo que nos permitirá aportar a la investigación y a la administración de justicia. Usted no lo crea. Cuando llegamos al gobierno, era impresionante los ciudadanos, entre comillas, que tenían permiso para aportar armas. Asesinos confesos, ex-reclusos, delincuentes conocidos por toda la ciudadanía con permiso oficial para aportar armas. Y se tenía la perspectiva de que el permiso para aportar armas era un derecho cuando debe ser dado por excepción. En los actuales momentos, ese registro, ese permiso, está en manos de la Policía Nacional y esa es la visión. Por excepción, se tiene que dar permiso, no para aportarse, que era para tenencia de armas en diferentes lugares. Como decía muy bien Gustavo, todos los estudios demuestran que las sociedades más armadas no son las más seguras, por el contrario, son las más inseguras que tener un arma en la casa, supuestamente para defendernos, lo que comenta la probabilidad de lamentables tragedias a fruto del uso de armas de fuego. Dentro de este proceso, las armas que son declaradas no aptas son retenidas, asegurando de esta manera que no vuelvan a ser utilizadas. La única institución que puede aportar armas es el Estado, para fines legales de seguridad. Existe la prohibición expresa para la importación de armas, pero existe también demanda legal de armas por parte de las empresas que brindan seguridad privada y por parte de ciudadanas y ciudadanos que por diversos motivos legalmente comprobados requieren de estos artefactos, por lo que están tipificadas las condiciones para la producción y comercialización de armas de manera legal. Gustavo lo decía muy bien, estamos desarmando a los ciudadanos, pero eso aumenta la responsabilidad del Estado para dar seguridad a esos ciudadanos. El único que puede, de forma lícita, utilizar la fuerza. Hace unos pocos días tuvimos problemas en el sector ganadero, ¿no? Por la falta, la ausencia de la policía, la falta de seguridad, eran víctimas de cuatreros. Mientras estamos desarmando a los ganaderos, los cuatreros estaban armados hasta los dientes. Se ha dado permiso para que puedan tener armas en sus fincas, etc., para poder defenderse en caso de emergencia. Pero eso no excluye, no elude de ninguna manera la responsabilidad que tenemos como Estado y a través de la Policía Nacional de dar la seguridad requerida. Muchas veces me he referido al uso de la fuerza como atributo exclusivo del Estado, como representante del bien común. Por favor, no caigamos en la trampa a la derecha. El Estado es el enemigo. El Estado somos todos. El Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad. Y normalmente los Estados no son ni mejores ni peores que la sociedad la cual representa. Así que insulten si quieren nomás al Estado, que lo estamos insultando nosotros mismos. Es un tromento fundamental para el convivir, porque es a través de esa representación institucionalizada institucionalizada, que realizamos acciones colectivas. Hay problemas individuales. Tener una casa, tal vez tener un trabajo, mejorar mi ingreso. Pero hay problemas colectivos. Solo lo vamos a poder resolver con acciones comunes. Por ejemplo, el problema de la seguridad. Y aquí el rol del Estado es fundamental. Como en los ejemplos individuales anteriores, también ese rol es fundamental para dar igualdad de oportunidades. No nos dejemos confundir. Hoy el Estado no es un enemigo. Somos nosotros mismos. Nuestra representación institucionalizada es la forma en que las sociedades realizan acción colectiva para respuestas colectivas a los problemas comunes. El control del uso civil de armas está a cargo de la Policía Nacional, quedando el uso militar de las mismas en forma exclusiva a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que hasta hace un año controlaba todos los aspectos relativos a las armas y sus usos, tanto civil como militar. Eso está cambiando. Repito, las armas de uso civil las controla la Policía Nacional, como siempre debió ser. Y las de uso exclusivamente militar las controla las Fuerzas Armadas. Lo anterior es parte del proceso de institucionalización. Nuestros opositores dicen que estamos desinstitucionalizando el país. No estamos reinstitucionalizando, pero con instituciones en función del bien común. Por eso es que se sienten tan molestos, ¿verdad? Hace unos días mencionaba que por primera vez en el siglo XXI un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dura los dos años que tiene que educar. Es un ejemplo representativo de la institucionalización del país. Pero instituciones en función del bien común, en función de unos cuantos privilegiados. Lo anterior es parte del proceso de institucionalización, especialización y regulación de funciones a cargo de los organismos del Estado para acabar con la anarquía y la irracionalidad. Para optimizar recursos, transparentar procesos, agilizar servicios, mejorar controles necesarios, abolir pasos burocráticos innecesarios, etc. Lo importante es la institucionalización, el perfeccionamiento, la racionalización. Es decir, lo importante es que estamos cambiando para bien. La Policía Nacional tiene a su cargo el control del proceso integral en relación con las armas de uso civil. Esto es, proceso integral, fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte, reparación, recarga, tenencia, portación, el uso. Inicialmente, la Policía Nacional a través de la Unidad Técnica y Control de Armas tiene a su cargo el control de la tenencia y portación de armas, como decíamos anteriormente. Tenemos que frenar el tráfico ilegal de armas. No podemos dar paso ni cabida a la producción y comercialización indiscriminada. De los 128 talleres artesanales fabricantes de armas en el país, sobre todo en Chimbo, cantón de la provincia de Bolívar, en Cuenca, más de la mitad, el 60% de ellos, no cuenta con la debida autorización. Son, por lo tanto, productores irregulares, por no llamarlos ilegales. Y su actividad, puesto que se trata de producción de armas, nada más ni nada menos que armas, se vuelve un verdadero peligro. Un atentado a la seguridad y a la tranquilidad ciudadana, porque su producción está destinada en alta medida a surtir herramientas de trabajo, entre comillas, a los criminales. Apenas el 40% o menos de los productores artesanales de armas tiene al día sus permisos de funcionamiento. Por eso hemos tomado responsabilidades que ningún otro gobierno ha querido tomar. Pero qué pena que en esto, por hacerle daño a un gobierno, se daña al país, porque hasta esto fue tergiversado, ¿verdad? Por muchos medios de comunicación que quisieron escandalizar, quisieron distorsionar los hechos. Ya vamos a explicar cómo han sucedido las acciones que hemos tomado para tratar de controlar la producción ilegal de armas. Parece increíble que tendramos que justificar las acciones del gobierno para controlar la fabricación ilegal de armas. Pero tal es la distorsión de ciertos medios de comunicación, tal es la perversión, la desinformación, que hasta esto toca justificar. La Unidad Técnica de Control de Armas, en su informe, señala que la producción y comercialización de armas tiende a vincularse por desgracia con el tema de la muerte, con la delincuencia, con los más oscuros aspectos del mundo subterráneo, del crimen organizado, de la mafia. Encontramos que existe una estrecha relación entre la producción artesanal de armas y el crimen en todas sus formas. Es terrible, incluso cuando vemos que el nivel de calificación de armas como no aptas es altísimo. Es paradójico tener que reconocer que un arma debería ser apta, es decir, cumplir la cabalidad de su función, estar siempre lista para ser disparada con efectividad. Y eso no ocurre con las armas de producción artesanal, en un grado inaceptable, porque no hay control. Muchas de esas armas son un peligro incluso para el propio usuario, que les puede explotar en la mano, etc. En el artículo 393 de la Constitución Política, textualmente establece que, cito, el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica en las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación en la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. Del estudio estadístico de la situación del armamentismo a la población civil en el Ecuador, se concluye que en cada uno de los cuatro distritos policiales, no a la pronto tengamos las siete regiones y los dos distritos metropolitanos, señores comandantes, existen armas de fabricación casera que representan 64, 91, 87 y 92% del total en su orden, lo cual significa que a nivel nacional el 85% del armamento en poderes civiles corresponde a armas de fabricación nacional y al 15% importadas. Y que la fabricación de armas de artesanos nacionales en el Cantón Chinco de la provincia de Bolívar y sus alrededores, tiene una gran incidencia en el armamentismo de la población civil, que está relacionado con el incremento de la violencia y el delito. La información recopilada por la Fuerza Armada señala lo siguiente. Hasta el año 2007 se importaba un promedio de 6.500 armas por año, prohibiéndose la misma a partir del año 2008, por lo que la demanda motiva el incremento de la producción de armas en Chimbo, en donde se han producido desde este año aproximadamente 5.000 armas por año de una manera legal, es decir, armas que han sido registradas, 5.000 por año legales. Pero se estima que a más de esas 5.000 armas legales por año, se produce el doble, alrededor de 10.000 armas por año ilegales, es decir, que no son registradas, de las cuales se han incautado y destruido un promedio de 2.800 armas por año. Es decir, no logramos ni retirar el 30% de las armas ilegales que se estaban mandando al mercado, entre comillas, por parte de armeros irregulares o ilegales. Qué lástima que este país se trate de sancionar a los que queremos hacer las cosas. Para nosotros es más sencillo, en Chimbo tenemos amigos muy queridos, un gran apoyo popular, lo más sencillo es hacernos la vista gorda y que siga esa situación. No nos eligieron aquí para calentar un puesto, sino para cambiar este país, así que haremos lo que tenemos que hacer. Esto se va a hacer hace mucho tiempo con los diferentes gobiernos. Un gobierno responsable como el nuestro ha enfrentado el problema de cerrar las armerías ilegales. En base a este análisis y considerando los últimos cuatro años, podemos concluir que existen alrededor de 28.000 armas ilegales que no han sido registradas en manos de la ciudadanía. Estos niveles de ilegalidad son intolerables. Vivimos en un polvorín, en un verdadero rastrillo sin control. Ante tal situación, hemos procedido con extrema cautela al establecimiento de correctivos, de controles. Frente a ello, la prensa magnificó el operativo de incautación de armas que recientemente tuvo lugar en China, dramatizando la situación de algunos artesanos que se quejaban de haberse quedado sin trabajo y utilizando maliciosamente la noticia de la muerte de uno de los armeros, dolorosa muerte de uno de los armeros de esta ciudad, crimen y suicidio que tuvieron otros móviles que se dieron horas antes de que la policía llegara con el propósito de devolver algunos tornos inmateriales que había incautado preventivamente. Suicida, lamentablemente, esa tragedia. No era propietario, sino operario en relación de dependencia. Se seguirá investigando tan penosa situación, pero en las cartas dejadas se traduce un perfil psicológico no adecuado para quien maneja armas, menos aún para quien las produce. Seamos claros, la producción de armas es algo muy delicado y no puede estar en manos inadecuadas. La interrupción de una actividad económica que detiene la provisión de herramientas para el delito no puede ser jamás considerada como un atentado contra los trabajadores como quiso decir un sector de la prensa y algunos politiqueros, los de siempre, ¿no? Hasta quisieron llamar al ministro de gobierno a que explique esto en el Congreso Nacional cuando deberíamos tener la resolución del Congreso y la Asamblea Nacional apoyando esta clase de medidas. Pero así es el país algunas veces de locos, de desquiciados. Como algunas mentes maliciosas han sugerido, es un acto necesario la autoridad que por ley, por su propia naturaleza y por la convicción ética de quienes la representamos está obligada a velar por la seguridad de los habitantes de la República. ¿Qué es lo que ha sucedido? En virtud de los informes reunidos por la Policía Nacional fue el impensable efector a acciones que permitieran decomisar armas de fabricación ilegal a la vez que desmontar talleres clandestinos dedicados a dicho ministerio. El operativo tuvo lugar el día miércoles 24 de marzo de este año y se afectó con absoluta sujeción a la ley con fundamento en las boletas de allanamiento emitidos por la Corte Provincial de Justicia de Bolívar así como por el Juzgado Primero de Garantías Penales suscritas el 23 de marzo de 2010 por la jueza a cargo de dicha judicatura. La acción contó con la presencia de 14 fiscales, 7 fedatarios de servicios de rentas internas y un número de policías que efectuaron su trabajo inclusivamente con equipo antimotines. El operativo permitió decomisar un importante número de armas que probablemente hubieran sido destinadas a la venta informal de la cual se aprovecha la delincuencia pero en lo principal la acción conjunta de la Fiscalía General del Estado de la Función Judicial de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno a través de la gobernación de la provincia ha permitido por una parte desarticular locales clandestinos de fabricación legal de armas que no podrán volver a estructurarse y por otra la posibilidad de celebrar una reunión de trabajo de las autoridades pertinentes del Estado con los sectores artesanales que se sienten afectados por la intervención policial así como con representantes de las dos asociaciones existentes en el Cantón Chimbo además de artesanos de Puerto Viejo Cuento y Santo Domingo encontrando alternativas de carácter social que permitan a aquellos ciudadanos incorporarse a tareas productivas que garanticen su sustento sin poner en riesgo la seguridad de los habitantes de todo el Ecuador ¿qué más espera la prensa? ¿qué más busca del gobierno? diga dejar que se sigan fabricando armas ilegales que por el trabajo de unos pocos se agente contra la seguridad de todos si fuéramos unos demagogos lo más fácil sería hacernos de la vista gorda como lo más fácil sería considerar con nadie el control del agua como lo más fácil hubiera sido que el MPD siga manejando la educación o que las universidades sigan con su mediocridad y les aseguro que esos grupos sociales entre comillas seguirían apoyando al gobierno eso sería irresponsable con el presente y el futuro con nuestros hijos con las futuras generaciones y no nos eligieron para eso pongamos todos que está fuera un poco inapropiada en estos momentos en el pecho a las balas para enfrentar cuestiones que no son de un gobierno que no son coyunturales son de la patria cuestiones de Estado como por ejemplo la necesidad de que se desarme la población civil no por hacerle daño a un gobierno no probemos el futuro nosotros mismos por favor un poco más de sensatez aquí hemos tenido que aguantar distorsiones de prensa hemos tenido que aguantar probablemente y se está investigando todavía y espero ese informe un alcalde demagogo quien defensa después del trabajo quiso impedir el paso de la policía regando material en las carreteras hemos tenido que aguantar los discursos destemplados de ciertos demagogos en la asamblea denunciando el atropello de las fuerzas del orden cuando todo está filmado todo está en regla etc. ¿qué esperan? que siga esta situación de irregularidad que siga la anarquía en el país aquí cómo se distorsionan las cosas ¿no? el imperio de la ley es dictadura liderazgo es autoritarismo ser populares es ser populistas ganar elecciones es concentrar el poder todo se distorsiona por tratar de hacerle daño a un gobierno y le estamos haciendo daño a la patria en estas cosas todos deberíamos arrimar el hombro para conseguir los objetivos nacionales que es acabar con la producción ilegal de armas desarmar a la población civil y que el uso de la fuerza esté en manos del Estado nunca más el trabajo artesanal puesto al servicio de la violencia nunca más la paciencia en las manos dedicada a modelar instrumentos de muerte el maestro Benjamín Carrion decía que el nuestro es un pueblo de talento manual quizá no podamos exhibir al mundo los frutos de un gran quehacer científico ni filosófico ojalá algún día lo podamos hacer estamos trabajando para eso quizá no podamos exhibir la literatura más delumbrante de nuestro tiempo pero desde el remoto pasado de Valdivia hasta el presente lo mejor que el Ecuador puede exhibir al mundo es lo que el pueblo ha hecho con las manos desde las figuritas delicadas que hemos hecho amados venos de Valdivia hasta la rica producción actual de nuestros artistas plásticos y nuestros artesanos pasando por ese prodigio que es el barroco colonial quizá el más rico de América ¿cómo es posible entonces que la habilidad prodigiosa de nuestros artesanos en lugar de aplicarse a la creación imaginativa que permite ampliar los horizontes de la vida se dedica a fabricar las herramientas que sigan vidas en las calles de nuestras principales ciudades y atemorizan a ciudadanos indefensos que se someten al despojo cada día ante el abuso de quienes desfiguran la nobleza natural del artesano y atentan contra la armonía social no podemos permitir esta destrucción por tanto es un punto final pero como todo punto final también es un principio nuestro siguiente paso es de desarrollar un amplio programa con los artesanos que hoy se sienten perjudicados para orientar su trabajo hacia la producción de objetos que contribuyan a la construcción de bienestar la pequeña industria pero también el arte tienen ahora su campo abierto para un nuevo desarrollo hoy tenemos entre nosotros el reto de construir la paz no vamos a dar solo a esos artesanos pero cuidado sería un demagogo si digo que a todos les vamos a resolver los problemas inmediatamente y sepamos apuntar responsabilidades sabemos que estamos en una sociedad equitativa sabemos siempre lo hemos dicho que estamos en una economía con dificultades para generar empleo productivo pero eso no justifica dejarnos actividades ilegales ya basta de echarle la culpa a la tercera siempre nuestra responsabilidad todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal compañeras en la frontera también se dedican al contrabando de combustible la culpa del gobierno porque no hay puestos de trabajo las camaraderas ilegales la culpa del gobierno porque no hay suficiente fuente de empleo ya basta todos tenemos clara cuál es nuestra responsabilidad todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal vamos a tratar de acompañar a estos artesanos de chingos de cuenca etcétera para reconvertir sus talleres artesanales en fábricas de bicicletas mediante otros proyectos yo no quiero adelantarlos pero si incluso no lo lográramos o no nos dedicáramos a aquello no es la culpa del gobierno no es la culpa de la sociedad todos sabemos cuáles son nuestras responsabilidades todos debemos cumplir la ley no es nombre que no haya empleo me puedo dedicar a hacer armas ilegalmente no es nombre que no haya empleo me puedo dedicar a contrabandear combustible en la frontera ya basta echarle siempre la culpa de nuestros errores a terceros el gobierno de la revolución ciudadana no tolera la violencia ni en las relaciones individuales ni en las relaciones sociales o políticas hemos proclamado la más firme adhesión a la causa de la paz y emplearemos todos los recursos de la ley para asegurar su vigencia hacerlo implica como en este caso impedir la proliferación de los medios que alimentan la violencia pero este tipo de acciones irán necesariamente acompañado de la gestión positiva que sea capaz de transformar a cada ciudadano de la república en un agente de la paz desarmemos la conciencia las calles las manos y los corazones en el Ecuador podemos y debemos convertirnos todas y todos en constructores de una cultura de paz de un ambiente festivo y alegre de paz de una patria sin armas que esté hecha con infinito muchas gracias hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos